Bienvenidos a Pensamiento de Color. Seguimos con nuestra especialidad de las leyes espirituales de la vida. Acá te dejamos la ley número 2. Como es adentro, así es afuera. El exterior es reflejo del interior. Cada uno lleva por dentro una muestra clara de lo que se encuentra en cada momento. Si estás lleno de ira, encontrarás personas llenas de ira, inclusive llegan a ser tus espejos. Cada uno de tus pensamientos y comportamientos logra atraer del universo lo mismo con respecto a los pensamientos y situaciones que llevamos por dentro. Así, los seres que se sienten amados es muy probable que tengan una vida feliz y segura con personas queridas alrededor que aumentan sus posibilidades de amar. El universo se compone de personas que están mostrando tu interior. Si el interior está en paz, tu exterior lo estará. Si el interior no está en paz, entonces el exterior difícilmente logre encontrar un reposo. Esta ley es tan imponente que inclusive se ha evidenciado que una mujer puede desarrollar un busto grande inconscientemente por su necesidad de cuidar y de ser cuidada. Tu cuerpo es un gran espejo de las cosas que a menudo piensas y sientes. Es tan fuerte que muchas enfermedades están ligadas a tu forma de pensar desde lo más profundo de tu ser. Los maestros de la materia dicen que la parte derecha del cuerpo se relaciona con las personas masculinas de tu vida, con el futuro o con nuestra profesión. Mientras, el lado izquierdo está ligado al género femenino en la vida, a ese ser maternal, y también refleja el pasado y nuestra vida familiar. El hecho de que las mascotas se parecen a sus amos no es coincidencia. Por lo general, ellos aparecen en tu vida para mostrarte algo que no quieres ver. El aspecto de las cosas es tu propio reflejo. Si tu vehículo, habitación, oficina o maletín están sucios y destartalados, se nota mucho que eso es lo que llevas por dentro. Es el reflejo de tu estado actual interior. La sociedad es la mayor muestra de los sentimientos del colectivo general. Una sociedad que avanza es la muestra de un desarrollo interior en todas sus personas. Mientras que una sociedad llena de guerra demuestra el odio de sus habitantes. Cada vez que viajas y sientes el cambio cultural, demuestra cómo están tus vecinos y qué hay dentro de ellos. Los cambios aparecen cuando se mira para adentro, cuando se ingresa al corazón de los problemas tanto en las personas como en las comunidades. Y con gran sabiduría te decimos que los cambios suceden cuando desde el interior se trabajan en los comportamientos, actitudes, pensamientos y creencias. Solo llegando allá adentro podemos ver pronto que afuera hay cambios externos grandes en nuestro panorama. Esta sabía ley dice que todo lo que vives es lo que reflejas por dentro. Por eso te invitamos a que mires hacia adentro y compartas las cosas como están. Vaya mejorando de así poco a poco y en menos de lo que piensas el exterior dará un giro increíble. Lo hemos probado y te recomendamos que creas en esta ley. Somos pensamiento de color.